Yo sé que nunca Besaré tu boca Tu boca de púrpura encendida Yo sé que nunca Llegaré a la loca Apasionada fuente de tu vida Yo sé Que inútilmente te venero Que inútilmente el corazón Te evoca Pero a pesar de todo Yo te quiero Pero a pesar de todo Yo te adoro Aunque nunca Besar pueda tu boca Yo sé que nunca Besaré tu boca Tu boca de púrpura encendida Yo sé que nunca Llegaré a la loca Apasionada fuente de tu vida Yo sé Que inútilmente te venero Que inútilmente el corazón Te evoca Te evoca Pero a pesar de todo Yo te quiero Pero a pesar de todo Yo te adoro Aunque nunca Aunque nunca Besar pueda tu boca Aunque nunca Besar pueda tu boca Yo te adoro Yo te adoro Yo te adoro